¡Wow! ¿Qué hacemos con este señor? ¿Qué hacemos con este señor? ¿Con cuál chiste? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tal Silvio? ¿Cómo te va? Marcelo Gallardo, Tite, Nini Marshall ¿Cómo te va Marcelito? ¿Cómo te va Marcelito? Che, capo capo eh Bien los chistes eh Ah si ¿Conseguiste contrato? No Si esto es un fracaso Pero voy a salir a actuar en los colectivos con Marcelo Cantá con Daniel junto vas a ver Vos sos un personaje y él canta Claro, yo lo presento Lo presento como soldán Si no cantamos algo de tango Vos sos que yo tengo un espectáculo porque salgo por todo el país ¿No? Bueno vamos vamos No, no, no que vamos nada Pensé que había un contrato Y lo tengo a Alberto Bianco que canta muy bien además E imita a Castillo que es una maravilla Está ofendido conmigo Me dice ¿Cómo permitiste que alguien imita a Castillo? Digo que lo hace muy bien No lo puede creer Muchas gracias Silvio No, pero lo hace muy bien en serio eh Fue una muy buena experiencia ¿Qué experiencia fue para vos esto? Hermosa 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 jamás hubiese pensado que iba a llegar hasta estas instancias No era ¿Tenías algún favorito? Tenía, sí, tenía favoritos ¿Quiénes eran? No es de Evolución de Gentileza y esto es real Diego Fernández y Miguel Ángel Sí Es Andro y Biondi Sí, sí Perfecto Yo sabía que estaba dentro del grupito No voy a hacer tampoco No, no, en la forma que venía tenía que llegar a una instancia importante Pero sí creía que estaba entre ellos vos Claro Sí ¿Qué fue lo mejor que te pasó en el programa? Eh... No, mejor La verdad que para mí el hecho de poder mostrar un poco de mi arte Perdón, no por lo de arte a los artistas, digo, le pido disculpas Pero un poco de lo que hago es, para mí no tiene precio Porque para mí ya eso es ganar, sinceramente Más allá de lo que pase con el resultado de la final Para mí eso es un premio enorme ¿Cuál es la invitación que más te festejan a vos? Ay... Ni idea, no me acuerdo ahora ¿Te festejan todos? Sí, 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 soy una persona muy festejada Sí, sí, sí No, realmente... ¿No hay un favorito? No, no se me ocurre quién puede ser el favorito Todos tenemos un camarito de batalla en la vida, viejo Sí, 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 pero... Este... Entonces vamos a ver qué pasó No, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo En este momento me agarraste, en serio me agarraste... Si no te acordás de esto, cuando te pregunten va a ser un desastre Me pregunto es que... Ah, no, no, nada, nada, nada ¿Qué hago acá? Estábamos en otro tema Vamos a ver a Marcelo Gallardo, por favor Estás encabezando el reparto, ¿eh? No, sos un actor del reparto, ¿eh? Alguna vez Alguna vez Nombre completo de Catita Catita Tiempo Catalina Pizafrola Langanazo Correcto ¿Cuál de todos los personajes de Nini Marshall para insultar a una persona le decía? Tarúpida Tiempo Mónica Bedoya Mónica Bedoya Sí Al baile, sí, al baile De la tierra en que nací La comparsa de los mar ¡Eh! Comparte el tambor Nombre del personaje que interpretaba Serrano, Tiempo Goliena Sí, Goliena Con la doble línea Y hablaba más o menos así Se llamó el ciclo de televisión que Nini Marshall estrenó en 1967 en donde ella era la protagonista y guionista Tiempo Teatralería Teatralería ¿Quién fue el director de este filme? Tiempo Julio Saraceni Sí, correcto Y a mi suegra Venía a visitarme solamente dos veces al año O malo que cada vez que venía se quedaba seis meses No me molestaba que viniera Lo que me molestaba era que usara mi brocha de afeitar Vieja vivotuda En paz descanse Un día fuimos a un picnic al lado del río Ya me dijo, yo sé nadar, yo sé nadar Le agarró un calambre Adentro Nunca olvidaré de sus últimas tres palabras Fueron glup, glup, glup Y Marcelo, ¿qué te pareció muchacho? Bien, bien, bien Raúl Escarola Tita Merelo ¿Cómo estás Raúl? Tu paso por el programa fue realmente muy emocionante Tu despedida fue tremenda Mucha gente me comentó y me dio... Cayeron las lagrimitas por ahí Sí, aparte lo contigo porque... Yo soy un tipo muy sensible, ¿no? hoy viniste con tu madre me la presentaste que ella fuera que te inculcó lo del cine argentino sí, porque eso de chico siempre me crié con cine argentino y lo llevo en el corazón me gusta mucho y no, mucha gente me conocía los viejitos de geriátrico creían algo, lo vieron sí, mucha gente me saludó después la gente de las enfermeras venían y me saludaban yo no contaba nada pero ellos venían yo entraba y decían tuvimos que volver y sos vos y entonces me seguían ¿conseguiste novia? no ni apareciendo por televisión nada bueno, habéis que hacer algo con vos, viejo ¿qué podemos hacer? venían a trabajar con nosotros el colectivo y...